Con los del 2021, en un modelo que no solamente pedagógicamente es diferente al tradicional, sino también en la evaluación, que es una evaluación formativa que en vez de apelar a la memoria para repetir contenidos, tiene por vista y por intencionalidad pedagógica poder trabajar en la resolución de problemas paso a paso para que se haga evidente el crecimiento intelectual del chico. El hecho de haber fijado contenidos priorizados no es otra cosa que generar la condición de los saberes para seguir aprendiendo, que no es lo mismo decir, bueno, en este año tenía 10 ejes temáticos y los 10 los abordé. Si abordé 4 o 5, los que me quedan los voy a ir intercalando con contenidos transversales y de esto podemos hacer un ejemplo. Un simple fósforo permite encender una llama, prender fuego a la madera o generar el encendido de cualquier estufa a gas. Ese mismo elemento lo puedo analizar desde el punto de vista de la seguridad para decir, mire, esto en la escuela primaria hay que tener mucho cuidado, es el fuego y puede generar daño. El mismo concepto y el mismo elemento lo puedo tomar luego para decir, este componente que está aquí es una parte de un elemento natural que se llama fósforo y si lo analizo de la tabla periódica de los elementos, puedo hacer referencia a esto desde otra vista, desde el punto de vista químico y del punto de vista físico. Y si hablo del punto de vista tecnológico, puedo decir cómo está constituido esto y cómo es el diseño y el armado industrial de esto. Entonces quiere decir que de un mismo elemento puedo generar los contenidos intercalados y transversales que me permite resolver la diferencia pedagógica. Claro, justamente por eso, no saben leer ni escribir y van a aprender a leer y escribir con esto que estamos planteando. Yo lo que digo es que cuando uno se propone llegar a la meta, primero tiene que hacer el esfuerzo de llegar a la meta. El COVID no es una cuestión que le hemos deseado todos. Bueno, y entonces además la Argentina está dentro del concierto de la región y del planeta, no está aparte del planeta. Y lo que le pasa a Rusia, a Francia, también le pasa a Argentina. Es decir, este es un problema común. El hecho de la, justamente, de la unidad pedagógica de la lectoescritura es donde más se ha resentido este tema. Y es allí donde se está generando el fortalecimiento. Mire, le doy un ejemplo. ¿Usted puede aprender portugués sin las reglas gramaticales? Sí, sí puede aprender. Puede aprender a hablar. Sí puede aprender inglés sin las reglas gramaticales. O puede demorar siete años en aprender el idioma con las reglas gramaticales. Ahí tiene un ejemplo. Ministro, ¿qué va a pasar con la fe de fijo que no cumple con el 70% de los conocimientos? ¿Van a continuar para el mes de febrero del año siguiente? Esto lo expliqué a un colega suyo. Si hubiésemos tomado otra decisión diferente, que los alumnos no tuviesen el 70% de los priorizados, deberíamos pensar en una escuela de repitientes, de personas que físicamente se quedan en el año inmediato anterior, en el aula inmediato anterior. ¿Y cómo hacemos en todas las repúblicas para replicar la cantidad de edificios y de aulas de un año a otro? Si construir una escuela demora más de un año y medio. Entonces la única forma era el paso físico de la persona y la unidad pedagógica temporal o la promoción acompañada para que todo ese déficit vaya entrelazando para poder aprender y resolver lo pedagógico. Entonces, que no tenga el 70% porque esté en trayectoria intermitente o en trayectoria de baja intensidad no significa que el sistema lo va a dejar a un costado. Muy por el contrario, acompañar o Puentes de Igualdad o el Prasir son los programas provinciales y nacionales que se van a encargar de ayudar pedagógicamente a este chico.